Hola que tal amigos, de nuevo aquí esta vez con el juego Choroku, un nuevo juego que traigo al canal. Y es que pues tenía ganas de jugar un juego de carreras y he estado viendo por Steam a ver que juegos había, que fueran un poquito arcade y que permitieran configurar bastante el vehículo. Y he visto que bueno, que no hay muchos juegos así, hay algún juego que bueno, pues si puedes tunear, puedes cambiar alguna pieza del vehículo, puedes poner algún vinilo. Pero no hay ningún juego con el estilo hoy en día que hay de creártelo todo desde cero, esto que ha salido hace poco, de que casi todos los juegos te permiten crearlo todo desde cero. Como el Minecraft que te puedes hacer una casa, o en el Empire, aunque te puedes construir una nave espacial, o en el Space Union, y he notado ahí un vacío en Steam de algún juego que te permita hacerte el vehículo desde cero. Y puedas competir con él en modo un jugador, aparte del multijugador, y puedas ir avanzando poquito a poco como un modo también de supervivencia. Es decir, que empiezas con poco y vas mejorando. Y no he visto ninguno, sí que es verdad que hay algunos que te permiten crear el vehículo desde cero, por ejemplo, bueno, ahora no recuerdo nombres, pero están orientados más al PvP, al combate multijugador, y es para hacer más que vehículos de carreras, vehículos de guerra, ¿no? Para ponerle cañones, armas... Y hay unos cuantos, sí que es verdad, y molan, y tienen buena pinta, pero yo me apetecía uno de carreras. Y no he encontrado nada así, ¿no? Hay alguno como el MySummerCard, que puedes crearte un vehículo, no creo que puedas competir con él. El problema es ese, que a lo mejor sí que hay bastantes juegos que te permiten crear un vehículo, pero luego, ¿qué haces con él, no? No hay modo de competición, ¿sabes? Es lo que echa un poco en falta, ¿no? Estaría bien que alguna compañía se animara a hacer un juego así. Un tipo, una especie de fusionar el Gran Turismo, el modo así de progresión que tiene el Gran Turismo, con un Minecraft o un Empireon o Space Engineer, donde te puedes hacer el vehículo a piezas, que el que haya jugado al Space Engineer, sobre todo, es al que más me refiero, sabrá que, pues, puedes empezar el vehículo desde cero. Puedes ponerle las ruedas, el chasis, lo que vendría a ser el motor, la dirección... Puedes decidir, pues, prácticamente todo. Lo puedes hacer totalmente libre. Y no es tan complicado, es juntar las piezas imprescindibles y que tenga una lógica, una... Y así ya el vehículo empieza a funcionar. No me imagino cómo podría ser un juego así, si se hiciera algún día, que hubiera, pues, un multijugador donde pudieras competir contra otros usuarios y cada uno con sus propias creaciones, pero que fueran carreras, que no fueran batallas, ¿no? Porque sí, de batallas sí que ya los hay y están muy bien, la verdad. Pero yo estoy más refiriéndome al tema de carreras. Pues bueno, a lo que vamos. Este juego, Chorokú, no es que sea lo que estoy definiendo. Es un juego que jugué hace años para la PlayStation 2, es del año 2004. Y ahora lo estoy emulando con el emulador PCSX2 en alta resolución. No sabría decirte qué resolución uso un x8, ¿vale? La nativa creo que es 640 x 480 o algo así. Y se ve bastante bien, de hecho, casi podría pasar como un juego indie actual, porque está en alta resolución y hoy en día los juegos indie, pues, tampoco es que sean la hostia a nivel de polígonos y de modelados. Así que, pues, casi podría pasar perfectamente como un juego actual. Y la verdad es que es un juego que, bueno, pues, que fue muy divertido. Y se caracteriza, pues, por un control bastante arcade, en el que, pues, hay un montón de vehículos similares a los reales. No tiene licencias, pero se parece mucho. Y, bueno, es un juego, pues, muy divertido, en el que hay, con mucho sentido del humor, que no solo, pues, vamos, conducimos coches, a lo mejor también habrá alguna carrera en la que vayamos por debajo del agua. En fin, es un poco así, tipo Mario Kart, por ejemplo. No empleamos, digamos, que muchos, no hay armas como en el Mario Kart, pero sí algún gadget, por ejemplo, para ir bajo el agua, a lo mejor, pero ya está. Y es un juego que, como digo, se parece al gran turismo, a grandes rasgos, porque podemos, vamos poquito a poco, es como una aventura de juego de rol, en el que hay diálogos, hay una pequeña historia, aunque sea un coche, sí, es un poco, en plan, cómico. Y vamos empezando con un vehículo bastante sencillo y poquito a poco iremos mejorándolo y potenciándolo a medida que ganemos carreras y dinero y etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que básicamente como un gran turismo, ¿vale? Solo que en lugar de ir amansando, pues, qué sé yo, pues, millones de coches en nuestro garaje, digamos que lo tenemos todo un poco como despiezado, ¿no? O sea, tenemos un solo vehículo al que le podemos cambiar la carrocería, le podemos cambiar piezas, como si fuera un juego de rol en el que le cambiamos de armadura a nuestro personaje, le cambiamos de arma, pues exactamente lo mismo, pero enfocado a los vehículos, ¿no? Fue un juego que a mí me gustó muchísimo, la Play 2, pero sobre todo la Play 1, porque a mí el que más me gustó fue el Choroku Wonderful, que lo tuve que jugar en su día en japonés, porque ni siquiera hoy en día lo han traducido, y... pero aún así lo disfruté un mogollón, porque es una lástima que este juego no saliera de Japón, el Choroku Wonderful, porque fue la hostia, yo creo que incluso es mejor que este, que este es de Play 2, el que te digo, el Choroku Wonderful salió para la Play 1, pero bueno, aún así este, el Choroku, este de la Play 2, pues también está muy bien y está casi a la altura del otro, y vale la pena jugarlo, y lo vamos a jugar en una serie, y voy a empezar ya de una vez, que me estoy enrollando mucho. Bueno, pues empezaremos el modo historia, este sí que está en inglés, no como el Choroku Wonderful, que está en japonés. Vamos a empezar un nuevo juego, y como te digo, pues es como un juego de rol. Bueno, aquí ya hice una partida de prueba, voy a sobreescribirla para que no haya fallos, o bueno, cogeré la azul, porque es mi color favorito, y vamos a empezar a jugar. Primero nos pide si somos chico o chica, pues chico, pondremos mes de fecha de nacimiento, yo nací el 8 de diciembre, y aceptamos. Y ahora, pues fíjate, la chorradita de poder elegir el llavero del coche, de la llave. Pues bueno, vamos a coger el peluche, ¿no? Y ahora, como te digo, en este juego no coleccionamos coches, sino podemos coger la carrocería de nuestro coche, luego, pues, la podremos cambiar en cualquier momento. Y aquí nos permiten elegir entre seis iniciales, este es el Nissan, no son, no tienen licencias, pero se parecen un montón, ¿vale? Este sería el Mini, el Nissan ZX, este, ¿no? Este es, a ver, los coches están así, como el juego no es realista, pues puede competir, pues, un Mini con un coche de carrera, ¿me entiendes? Porque es simplemente la apariencia, luego lo que importa, lo que, las piezas que tenga puestas. Esto vendría a ser como un Cadillac, este, un coche antiguo, creo que es un Seat, ¿no? No lo sé. Pues mira, yo me voy a coger este de tres ruedas, que es muy simpático. Bueno, pues aquí de lo que se trata es de divertirse. Y bueno, voy a poner el mismo nombre de archivo que tenía ahí en la otra partida, el Kano. Este juego, además, tiene unas melodías muy pegadizas, a mí me gusta mucho, ya me acuerdo de la melodía y me sigue gustando. Es un juego muy divertido, vamos. Quizás su fuerte no es, desde luego, los gráficos, pero es muy divertido. Bienvenido a Choroku Island. Hace mucho tiempo el Grand Prix fue aquí, en Capecoch. Controlado por Nikkei Ciudad Nobles, la World Classes, bueno, ya no me ha dado tiempo. Ellos fue un joven llamado el emperador de las razas que tuvo, vaya, bueno, siendo en la carrera fue todos deseados. Ellos amaban ver a él, pero un día algo ocurrió. Que va demasiado rápido, no me da tiempo. Después de ese incidente, el emperador de las carreras se escondió del público, ¿no? O algo así. Y ahora 20 años han pasado. Como vemos, el juego es como una aventura, es un juego de rol, tiene un argumento. Combina las carreras con el rol, con la aventura. ¿Dónde estoy? Esto es como un sueño. Está soñando el coche, ¿vale? Hay que pensar que más o menos el coche es como si fuera una persona, ¿vale? En este juego lo personifican el coche. Se ve que no va a ganar. Yo no lo haré. Viene a decir algo así, ¿no? Me encantan los chulos que son los coches, así, el aspecto de caricatura. A mí me encanta. Me hace Micro Machine. Son preciosos. ¡No, hostia! ¡Uh! Ha tenido un accidente. Bueno. Las músicas son buenísimas. Me encantan. Bueno, aquí evidentemente se ve un poco el aspecto poligonal de la Play 2. ¿Por qué yo tuve ese sueño? Este debe ser el personaje que manejamos, ¿no? Algo ha ocurrido. Norcia. ¿Qué... Tú intentaste... ¿Qué intentaste... Tú qué intentaste decirme? Bueno. Ahora ya manejamos a nuestro personaje, por decirlo así. Y bueno, es un juego que empezamos en una ciudad, es la libertad de movimientos y tendremos que ir buscando carreras, etcétera, etcétera. ¡Barad! ¡Ey! Elcano. Soy yo, Barad. He oído que vas a ser un... Pues un piloto. Todo el mundo lo está hablando. Demasiado malo. Que tú eres demasiado lento. Yo... Seré un... Un piloto también. Pienso que es excitante. Eso... Vamos a estar juntos. Vamos a trabajar duro. Yo sé que nosotros competiremos en el Grand Prix. ¿Piensas así? También. Pues sí. Yo lo supe. Vamos al tercer lugar en... Por lo menos vamos a conseguir el tercer lugar en la Copa de Beginner, de Iniciados. Entonces... El equipo podría darnos algo de respeto por nuestras habilidades. Vamos a unirnos al equipo para competir en el Grand Prix. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Bueno. Pi, 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 pi. Me encanta la música esta de la ciudad. Bueno, pues ahora nos movemos aquí por una ciudad. Que si le damos al botón Select... No, había un botón aquí. Con el R1 nos sale el mapa de la ciudad. Aunque no nos marca nuestra posición. Es un mapa normal. No es... Sin ninguna información real. O sea, en tiempo real. Vale. Bueno, pues tendremos que competir en ese torneo que nos han dicho. Así que vamos a ver qué encontramos por aquí. Esta no es la perspectiva del juego, ¿vale? Esto es para movernos por la ciudad. Luego competiremos con una vista más normal. Esta es para movernos por la ciudad. Bueno. Lo curioso de este juego es que podemos hablar con todos los coches, ¿no? De una manera simplemente chocándonos. ¿Has leído el periódico? En la pantalla de información. Tú podrías ser en el... Yo en el periódico, ¿qué he hecho? No he hecho nada malo. Bueno. Pues ahora ando un poco perdido porque no sé dónde está cada cosa. Pero bueno, vamos a ver el mapa, ¿no? Sí, pero es que tampoco sé dónde estoy yo. Bueno, supongo que he empezado en la zona sur. Bueno, vamos a ir así a ciegas y veremos a ver qué encontramos. Aquí hay como un taller. De número 1. Bueno, bienvenido al taller, ¿no? Bueno, es una tienda de piezas. Nosotros tenemos toda clase de buenos cuerpos. Y aquí veremos pues todo lo que se puede comprar. Ahora mismo tenemos 7.000 unidades, 7.000 G. Y podemos comprar estas cosas, pero de momento conviene ir un poquito precavido porque el dinero nos puede hacer falta para otras cosas más importantes. Aquí tenemos varias carrocerías. Como he comentado ya varias veces, pues esto vendría a ser como la armadura del personaje, ¿no? Podemos cambiar de armadura. Que solamente tiene una función estética, lo que es la carrocería, ¿vale? Pero una función bastante divertida, ¿no? Poder cambiarle el aspecto a nuestro vehículo. Lo que importará serán las ruedas que le pongamos, el motor, el tubo de escape, etcétera, etcétera. La transmisión. Que vendría a ser como pues las armas. O el escudo. O lo que podría tener un personaje en un juego de rol. Para hacer la comparación, ¿no? Aquí tenemos un equipo. A lo mejor podemos competir con... O sea, podemos formar parte de este equipo, ¿no? O será... O no, no lo sé. Solo autorizada gente puede entrar aquí. Entonces me parece a mí que no. Vámonos. Racistas. Algún día volveré. Y querréis que compita para vosotros. Y no aceptaré. Pues... Podría ser... Es que este tipo de juegos, cuando salieron... En esa época no había tanta información. Ahora ando perdido. No te dicen mucho lo que hay que hacer. Pero bueno, hay que competir, evidentemente. Pero hay que ir viendo un poco... Dónde está cada cosa, pero... Bueno, voy a cortar el vídeo y cuando sepa dónde ir, volveré a retomarlo. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta. He estado investigando un poquito. Y bueno, pues si pulsamos el botón Select podemos ir a nuestro garaje. Y aquí nos permite hacer bastantes cosas. Por un lado podemos personalizar el vehículo. De momento no tenemos piezas adicionales. Pero fíjate, la cantidad de cosas que podemos cambiarle es muy alta. Podemos hacer un montón de cambios aquí. Pero bueno, vamos a competir. Creo que directamente nos deja ya empezar a hacer una carrera. Aquí podemos ir a competir. Otras opciones que tenemos es... Volver a la ciudad. Comprar por internet. Que sería equivalente a comprar en las tiendas físicas que hay por la ciudad. Luego, esta opción de momento no está disponible. Que es ir a nuestro equipo. No pertenecemos a ningún equipo, así que de momento no está. Aquí podemos ver las estadísticas que hemos acumulado. De momento poco. Y vamos a empezar a competir. Para ganar dinero y comprar piezas, etc. Bueno, hay cinco ciudades. O cinco grupos. Cinco ciudades o como se llame. Hay dos disponibles. No, están todas disponibles. Hay tres. No están todas disponibles. Diga que no. Bueno, vamos a empezar por esta que parecerá más fácil. A ver qué tal. Hay varias copas. Está la inicial. Aquí hay otra. Hay cuatro copas. Y luego, aparte de eso... Hay otras que son temporales. Que son estas, ¿vale? Las que son de la parte derecha son torneos temporales que hay ahora mismo. Que pueden desaparecer en algún momento. Y luego estas que son fijas. Las del margen izquierdo. Yo empezaría por esta, ¿vale? Por la de beginners. Aunque pone nivel 2, desde luego. ¿Está en nivel 1 o 7? No, está 7. Nivel 7. Bueno, pues esta... Empezamos ya con el nivel 2. Pero bueno. No hay otra más baja. Es un circuito simplemente oval. No tiene mayor historia. Me imagino que no resultará muy difícil ganar. Porque al fin y al cabo, de momento... No puedo hacer mucha cosa, ¿no? Este juego es de la Playstation 2. Y yo juego con el mando del Equipos 360. Bueno, ahí con mensajes. Ahí de nuestro compañero Varal. Que nos ha adelantado. Yo no sé si aquí habrá rebufo o tal. Bueno, lo que quería decir es que... Bueno, yo juego con el mando del Equipos 360. Y lo he configurado para jugar con los gatillos. Porque mola más. Y lo que he hecho ha sido poner el cambio de marchas en la palanca derecha. Que no la utilizo. Es que no... Yo juego en automático, ¿vale? Pero bueno. En cualquier caso, si quisiera jugar en manual, también va bien jugar... Usar el cambio con la palanca analógica. Arriba y abajo. Para subir y bajar marcha. Bueno, por aquí simplemente... Es... No tiene mucha dificultad este circuito, vamos. A lo mejor iré un poco al rebufo de los otros. No creo que gane, pero... Es solo una vuelta. Pero bueno, tampoco me voy a obsesionar, ¿sabes? Con tal de quedar en el podio. Queda tercero. Podría haber ganado a lo mejor, ¿no? Está un poco despistado. Tengo que cogerle un poquito los truquitos. A lo mejor puedo hacer una salida más buena. Si acelero en el momento exacto o ir más al rebufo. Pero bueno. Creo que aún así os voy a tener... Sí, he tenido una salida muy mala, ¿no? Yo creo que me ha fallado la salida. Ya la volveré a hacer, sí, eso. Pero bueno, aún así he recibido dinero. 1200 Gs. Vamos a seguir compitiendo mientras haya torneos que sea competitivo. Mientras queda en el podio... Voy a seguir compitiendo. Ahora podríamos ir a la de nivel 3, a la Holiday Cup. Parece que solo es un circuito. Aunque este ya no será oval. Este ya tiene... Se puede ver en el fondo que hay unas cuantas curvas. A ver qué tal se nos da. Hay que salir en el momento exacto, seguro. Vale, esta vez parece que la salida la he hecho igual de mal. Hay que pillarle el truquillo a la salida. No sé de qué dependerá. Pues el coche gira poco, ¿eh? Un control bastante... Bastante difícil. Pues es jodido, ¿eh? Se van un huevo los competidores. Yo creo que aquí no tengo mucho que hacer. Me he confiado pensando de que el coche agarraría más, pero que va. Me comió la curva cerrada. Bueno, vamos a intentar remontar posiciones. Es un control muy rígido. Pues gira poco, no derrapa. Me están dejando atrás, ¿eh? Así no vamos bien. Es durillo, es durillo. Comienzo difícil, ¿eh? Habrá que hacerle ya algunas modificaciones al coche, me parece a mí, ¿eh? Porque me parece que así tal como lo tenemos, no vamos a ningún lado. Yo creo que no. Vamos a ir un momento a comprar piezas. Le voy a magerar sobre todo la maniobralidad, como se diga. Lo que pasa es que no tengo piezas todavía, hay que ir a comprarlas. Yo creo que le podemos comprar, pues, unas ruedas mejores y una suspensión mejor, ¿vale? Quiero que se maneje mejor. Creo que de velocidad no andamos tan mal. Creo que es un tema más de manejo. Voy a invertir dinero en piezas. Yo creo que ya el juego ya empieza durillo. Ves aquí, consejo de varas. Cuando tú primera seleccionas partes, elige ruedas y giro, ¿ves? Es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que hay que comprarle al coche ruedas y volante. Unas malas ruedas causarán a ti salirte o dar trompos. Un volante duro es difícil de controlar. Bueno, pues eso es nuestro objetivo, ¿vale? Aquí nos sale una carta, que yo creo que es exactamente lo que nos acaba de decir Varad, ¿no? Que se nos queda guardado, ¿no? Ah, no. Soy yo, Varad. Hay dos chicos que en la carretera están compitiendo en el noreste. Ellos deben ser duros. Cuidado. Ellos tomarán tu dinero si pierdes. Seriamente, en serio, Varad. Vale, pues podemos hacer como una especie de carreras callejeras al estilo Fast and the Furious. Y encuentra al Choro Q en la ciudad. Tú podrías conseguir buena información. No sé a qué se refiere. Bueno, vamos a volver a la ciudad. Buscaremos esa tienda que hemos visto antes, de partes, que vende piezas. Que está, pues, mi casa está aquí. Es el garaje 1, que está en el sur de la ciudad. Y tenemos que ir a mano derecha. No hay pérdida. El juego sí que, de todas maneras, es un poco confuso, ¿vale? Porque podría decirte las cosas de una manera más fácil. No te lo pones fácil, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de un juego que ya tiene, pues, 10 años. ¿Vale? Así que los juegos eran un poquito más cabrones antes. Bueno, pues, he venido a la tienda. Hemos toda clase de partes. Bueno, pues ya sabes. Volante, sobre todo, que es lo que más me fastidia del control. Vamos a comprarle un buen volante. Volante rápido. No hay más, solo hay uno. Porque hay varias tiendas. Luego habrá otras tiendas que tengan mejores piezas. Y con esto, fíjate, mejoramos un 300%. Así en el giro. Y lo instalamos. Ya lo tenemos instalado el volante. Y ahora, por ejemplo, volante no hay mejores. Yo mejoraría las ruedas. Tenemos las normales, ¿no? No, estas normales ya nos mejoran. Luego tenemos las multi-tires, multi-ruedas. Que son versátiles. Podemos elegir entre estas o estas. A ver, estas nos mejoran un poco en general todo. Y estas nos mejoran bastante más. Así que venga, estas. Vale, pues ya dos mejoras. Ahora tenemos poco dinerito. Y yo creo que la siguiente mejora debería ser la suspensión. No sé si hay suspensión en este juego. Creo que no. La suspensión no se puede mejorar. Es una cosa que no influye. Se ignora. Porque esto es el chasis, ¿no? Vale, la suspensión no se puede mejorar. Es más, no... Bueno, de todas maneras ahora mismo no tengo más dinero. Y esto es solo llaveros, ¿no? Qué chorraditas que tiene. Ah, puedo... Puedo ponerlo esto. Puedo ponerle un equipo de audio al coche, ¿no? Ahora no tengo dinero. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da ahora la misma carrera en la que hemos competido con estas dos mejoras. Yo creo que ahora la cosa mejorará bastante. Sí, bueno, esto es muy típico de este juego, ¿vale? Un comienzo durillo de esta saga. La saga Chorokú tiene comienzos durillos. A ver... Es que me pierdo más con el mapa. Ah, aquí. Estoy desorientado. No, por aquí no. Ay, ay, ay. Por aquí. Bueno, si podemos darle al select ya y volver al garaje, que no hace falta buscarlo. Bueno. Pues vamos a competir en este torneo que nos había ido tan mal. A ver si esta vez, pues, la cosa mejora. La salida no sé cómo se tendrá que hacer. Yo creo que hay que mantenerse en unas revoluciones altas. No sé. Me da mucha rabia, ¿eh? Siempre me quedo atrás de la salida. Ya investigaré a ver cómo hay que salir bien. Bueno, ahora esto ya es otra cosa. El vehículo gira una barbaridad. ¿Sabes? Y también da una sensación de mayor agarre. Esto ya está pegado al asfalto. Yo con tal de quedar en el podio me doy por contento. De momento lo que es habilidad de conducción no exige mucho, ¿no? Es más, pues eso, ir bien equipado en las carreras para ganar. Pues que se nota un montón, ¿eh? Ahora como agarra. Es que no tengo ni que soltar el gas. Ahora es simplemente conducir y listo, a fondo. Todo el rato. Ahora lo que me falta es potencia. Ahora lo que yo noto al vehículo que le falta es potencia, ¿no? Que me pide más velocidad porque... Está... Tiene un agarre perfecto, además. Sí, mira, es que aquí he derrapado, pero... No he soltado ni el gas. Quizás tendría que haber sido más suave con el volante. Uh, pues es que aún así, ya ves, hemos mejorado. Pero ahora lo que noto es una falta de potencia. Yo creo que hay que insistir con el circuito previo, el oval, e ir consiguiendo dinero. Porque si... Si... Si corremos en ese circuito, en el oval, conseguimos dinero. Y cuando tengamos dinero, pues podemos comprarle mejoras de aceleración y de motor. Me parece bastante masoquista, ¿eh? El comienzo, pero... No va a quedar más remedio que hacer eso porque... Porque nos falta potencia. Es que el coche va sobrado de giro, pero... Pero nos falta potencia. Este nos va a adelantar, pero es por eso, porque corre más que nosotros. Es que no vamos el último, pero casi. O nos vemos obligados un poquito a... Hacer eso, o a competir contra esos coches que hay callejeros. También es otra opción. Porque nos darán dinero si les ganamos. Pero nos han advertido de que son duros. ¿Sabes? Aquí es que, bueno, no estoy conduciendo muy bien, pero la verdad es que si condujera mejor no ganaría la carrera. ¿Me entiendes? Es una cuestión de que nos falta potencia. No creo ni siquiera que nos den dinero por acabar en esta posición. Compré algo, Dan, de consolación. Pero la clave está un poco en competir en una carrera más sencilla, conseguir dinero y volver aquí cuando tengamos el coche más mejorado. De poco sirve competir aquí porque nos van a ganar por completo. Así que voy a cortar un poco el vídeo. Digamos que farmearé un poquito de dinero. En este circuito y cuando haya farmeado volveremos a competir en la carrera esta. Bueno, he estado farmeando un poquito en el primer circuito de todos en el oval. No he conseguido tampoco una fortuna. Y ahora vamos a ir a comprar alguna pieza para mejorar el vehículo. Aquí en la tienda de internet. Que por lo visto cuando hemos visitado ya una tienda física la tenemos memorizada como tienda de internet para comprar a distancia. Estas dos son la misma tienda, ¿no? Bueno, pues podemos comprar aquí. Ah, esta es para comprar solo carrocerías, ¿no? Efectivamente, vale, esta no. Esta es solo para cambiar, comprar carrocerías. La otra es para comprar piezas. Las dos son de nivel 1. O sea, luego habrá otras mejores. Y he estado también comprobando que le puedo cambiar al coche para mejorar la velocidad. Y por lo visto podemos hacerle varios cambios, ¿no? Si le cambiamos el motor lo que ganamos es aceleración. Y tampoco te creas que mucha. O sea, el motor de bloqueado más potente que tenemos ahora mismo o que me puedo comprar, mejor dicho, es este. ¿Vale? Pero fíjate, si lo intentamos comprar tenemos una ganancia, pues no está mal, de un 30% a lo mejor. Pero he visto que como lo que necesitamos realmente para ganar la carrera es velocidad, pues esto no me interesa el motor. Otra cosa que nos aumenta las prestaciones del vehículo de velocidad o aceleración es la caja de cambios, la CPU. Pero fíjate, la CPU es como lo último de todo. Es para ganar un mínimo extra más porque fíjate, nos aumenta la velocidad muy poquito. Y luego el turbo, pues también es otra cosa que lo que hace es mejorar es la aceleración. ¿Vale? Incluso fíjate, es que prácticamente nada. Es una... es ridículo gastar el dinero en esto. Pero es que realmente, según las circunstancias, no vale la pena. A lo mejor es dependiendo de... Pues no lo sé, dependiendo de qué, pero bueno. Vamos a comprarle la caja de cambios porque fíjate, esto sí que vale la pena porque si le ponemos esta, que ya la tenemos disponible, ganamos casi, pues, el doble de velocidad. No el doble, pero casi. Un 80%. Así que vamos a ponerle esto y ahora el coche correrá que te cagas. Bueno, lo que es velocidad, que es lo que necesitamos. Tampoco he tenido que farmear mucho para conseguir esto. He competido 4 o 5 veces en el circuito oval. Algunas veces no consigo ganar porque, no sé, es un poco suerte. Otras veces sí. Y bueno, aquí cada vez que venimos aquí a esta pantalla nos van dando pistas. Pero bueno, te puedes aburrir leyendo tanto. Ahora vamos a poner a prueba nuestras modificaciones a ver si somos capaces de, por lo menos, entrar en el pódium entre los tres primeros. Vemos que el juego es bastante durillo, la verdad, que comenzar resulta difícil. Pero esto es la filosofía de este juego. Es un poco como en un juego de rol también, ¿no? Que hay que ir bien preparado para luchar y hacer todo lo que haga falta. Sigo sin saber cómo hacer una buena salida. Puede que... Madre mía. Vamos a intentarlo de nuevo. No sé qué ha pasado. Se ha quedado como pillado. Así que cuidado con salir a todo gas. No lo entiendo. ¿Pero qué le pasa? Joder, macho. Bueno, pues nada. Que no lo sé, tío. No sé si es que a lo mejor la estoy liando yo o qué. Está como que la marcha no está metida. Ahora, bueno. Pues simplemente no hay que forzar. Que no, que no va. Ah, que le he puesto el cambio manual. Ostras, he comprado la caja manual. Bueno, pues jugar en manual no pasa nada. Jugar en manual no pasa nada. Pero lo tengo que cambiar porque a mí no me gusta jugar en manual. No me he dado cuenta y he comprado la caja de cambios en manual. Pero no cambia. Pero bueno, que mal va. No va la caja de cambios. Bueno, había tenido un problemilla con la configuración del mando. Por eso no me iba el cambio manual y ya lo he arreglado. Así que vamos a seguir jugando. Ahora con el cambio manual, pues el coche corre bastante más. Así que no me parece mala idea jugar con cambio manual. Que aunque no estoy acostumbrado, pero el coche corre bastante más. Así que el juego es recompensa si juegas con cambio manual. O sea, es que realmente no suelo jugar en cambio manual nunca ha habido juegos. Así que, uff, vamos a ver qué tal se me da. Porque, ya te digo, estoy cagándola, ¿no? Yo soy muy de cambiar mucho las marchas. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Se nota que el coche corre más, pero aún así vamos octavos. A ver, vamos a ver qué tal. Quizás de esta manera también ganemos más control sobre el vehículo, ¿no? Uff, pues estamos todavía lejos de hacer un podium, ¿eh? Me parece a mí. Vamos quintos. La verdad es que me estresa un poco este tipo de cambio. Parece mentira que tenga el carne de conducir. Pero bueno, es que claro, no sé, las marchas no me responden mucho. Pues aquí estamos, quintos. Mejor no lo se hacen. Y aquí hay que bajar a cuarta, ¿no? Para tener más control. Uff, pues estamos todavía lejos de... De ganar esta carrera, ¿eh? Consejo desde Varad. Te diré algo acerca del chasis. Los chasis vienen cuando tú te chocas con los rivales. Eh, buen chasis tiene el poder de rebotar a tus rivales. Vamos, que en los choques te conviene tener un buen chasis. Para salir ventajoso en los chokers, ¿no? Bueno, creo que voy a parar el vídeo aquí. Si te ha gustado, dale a like, por favor. Gracias y hasta el próximo vídeo de Choroku. Bye, bye. Choroslagos. Choroslagos. Choros. Choros. Choros.